¡Hola! Ayer me llegó un nuevo paquetito y la verdad es que me dio curiosidad porque es de una empresa que anteriormente me había mandado unos productos para probar y creí que por error me habían mandado de nuevo los productos, entonces me entró la curiosidad y pues abrí el paquete, pero me sorprendió y no son los mismos productos, son otros. Miren, es AND Accessories que me hizo favor de enviarme unos perfiladores, este trae tres, es uno rosa mexicano, uno rosita clarito y este moradito, rápido, preciso, sin dolor, set de depiladores, perfilador para cejas y rostro, contenido de otras piezas, bueno es lo único, aquí están las redes sociales de ellos, en Facebook son AND Accessories, en Instagram AND Accessories-MX y en YouTube Ananda Products, o bien pueden escanear, bueno, cuando tengan un producto pues escanear el código URL y los manda de inmediato a la página. Y vamos a ver, yo solo había visto los perfiladores y estos dos, los sobrecitos que son este, las mascarillas de carbón activado y no quise ver más productos porque quería abrir el paquetito con ustedes, pero pues quería mencionarles eso, de que me entró la curiosidad, mascarilla de eliminación de puntos negros limpio, profundamente la piel del rostro, elimina el exceso de grasa en el rostro. Estas las voy a estar, no sé si hoy o mañana o en esos días, a ver qué tal me va, manden. Me llegaron estos, ay salud, atrévete a probar su calidad, salud, 36 pasadores color negro con punta de goma, muy bien, muy bien. Oh, acá hay otros dos, este, dos sobrecitos de carbón, wow, me mandaron cuatro y estoy viendo que me mandaron justo lo que estaba necesitando, liguitas, tanto para mí como para mi nena me van a hacer mucha ayuda. Oh, y unas son negras, las negras para mí, las de color para mi nena. Ya les estaré, este, compartiendo fotitos, he visto algunos, este, videos de, o, o, este, imágenes de peinados para nenas, voy a ver si mi nena se deja hacer alguno y les comparto fotitos. Son 250 piezas, atrévete a probar su calidad, banditas de goma. Ven, aquí te dan una sugerencia, para, pues, una cola de caballo, dos colitas, para hacerte una cola de caballo y hacer la separación, no sé, para hacerte, este, aquí, un peinado. Imagina que lo otro está igual, sí, pero hay varios, varios peinados que puedes usar, bueno, gomitas, banditas, liguitas, y es todo. Y lo que me encanta son estas bolsitas, aún tengo la otra bolsita de estas, y miren, súper prácticas, súper bonitas. Y bueno, solo quería mostrarles esto que me llegó el día de ayer. Son dos paquetes de banditas, una de colores, una de negras. Son cuatro sobrecitos del mascarilla de carbón, para eliminar puntos negros. Vamos a ver qué tal me va. Es un paquetito de pasadores y los perfiladores. Gracias a ND Accessories por estos productos. Gracias por ver el video. Bye. Bye. Bye.